El sistema de transporte dio a conocer que con este cambio en sus rutas, se espera que los usuarios que se movilizan diariamente puedan encontrar una mayor disponibilidad de buses gracias a la incorporación de dos nuevas rutas. Se tomó la decisión de suspender provisionalmente la ruta P7. En su reemplazo entrará a operar la ruta RD27. Esta ruta conectará al sector de Portal del Valle hacia Bucaramanga utilizando la autopista y la carrera 27 para llegar a Parque Estación Huiz. De regreso hacia P de Cuesta tendremos la ruta RD15, la cual conectará la carrera 15, la estación de Provenza y la autopista para llegar a Portal del Valle. Es importante resaltar que estos servicios serán prestados por las empresas de transporte público colectivo, Villa de San Carlos, Traspié de Cuesta y Unitranza. Inicialmente el pago en esos servicios será en efectivo. De igual forma, invitamos a los usuarios a identificar los vehículos que tendrán un rutero frontal con la denominación RD27 y RD15. Finalmente, se espera que estas nuevas rutas conecten directamente a los usuarios que van con destino a Bucaramanga y los que de la Ciudad Bonita vayan al municipio de Pie de Cuesta. Gracias. 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 Gracias.